Bueno, como podéis observar, no estoy en mi setup, en mi casita, en mi zona de confort habitual y es debido a que obviamente no tenía previsto reaccionar al Santos Laguna Pachuca del repechaje. Yo quería darlo todo en la liguilla, pero claro, la Liga MX te sorprende y nunca sabes lo que te puedes encontrar. Por lo que he visto, 8 goles, tanta de penales. Me lo estáis pidiendo un montón, tengo mucha curiosidad por verlo, o sea, 8 goles, señor. 8 goles en un partido, lo que no pasa en la Liga MX no pasa en ningún sitio. Y lo que sí os puedo garantizar es que en la liguilla estaremos a tope, ¿vale? Estaremos con América, Chivas, mi Monterrey, lo que se ve, o sea, partidos interesantes que haya, los reaccionaremos en vivo con mi padre, eso que os quede claro. Pero claro, el repechaje, yo qué sé, no le daba tanto valor, pero es que, madre mía, 8 goles, señor mío. Dicho esto, vamos a reaccionarlo como buenamente pueda, con el móvil, ya se las apañará mi editor, ¿vale? Pero creo que va a quedar lo suficientemente bien como para que veáis mi reacción y veamos y disfrutemos juntos este partidito. Bueno, imagino que los guerreros estaréis contentos, ¿no? Que estáis en la liguilla. ¡Vamones! A ver, empieza el partidito. ¡Uf! ¡Qué sacadita, eh! Del corteo de Pachuca ahí, eh, nada más empezar. ¡Ah! ¡Ah, que no está Acevedo! ¡Que no está Carlos Acevedo! ¡Que está la Hood! ¡Madre mía, yo diciendo que el MVP seguramente hubiese sido Carlos Acevedo, claro! Sí, sí, ahí se ve que no ha visto el partido nada, ¿eh? Que no sé nada, solo es el resultado. ¡Hostia! ¿Ha ganado Santos Laguna sin Acevedo en los penales? Bueno, espectáculo, espectáculo puro, ¿eh? Bueno, penáltico a Pachuca, golito. Golito. A los Raúl Jiménez, ¿eh? Con la paradinha. Pues nada, Pachuca se adelanta. Claro, Pachuca era el favorito porque juega en casa, ha quedado mejor en el torneo regular. Nunca entendí por qué el repechaje era así. Yo, para mí, el que ha quedado mejor debería, en caso de quedar en empate, pasar. Pero bueno, la magia de esto es el espectáculo, el show. Eso sí me gusta, el show que vamos a ver ahora en la tanda penal digital. Pero bueno, es una putada para la gente de Pachuca, ¿no? Me imagino. Al Monterrey también le pasó contra Puebla, creo que fue. Se eliminaron así, en penales. Bueno, bueno, bueno. Buen gol, ¿eh? ¿Cómo se ha tirado ahí? En plancha. Empata, Santos, Laura. Minuto 11, ya dos goles en el minuto 11. A lo mejor otros esperan un partido de pocos goles, pero es que en el 11 ya hay dos goles, tío. Es que ya hay dos goles en el minuto 11. Buen gol, ¿eh? Hay que tirarse en plancha. Era la única... Bueno, podía haber rematado a Debolea, pero yo creo que en plancha abarcas menos espacio y tienes más opciones en este gol. La verdad es que el recurso que ha utilizado me flipa esto. Pachuca de nuevo. Minuto 13. Minuto 13, tres goles, chaval. Bueno, pues nada. Dos a uno. Se adelanta de nuevo Pachuca. ¿Qué pasa? ¿Que Pachuca está toda la eliminatoria por delante o qué? Ah, y la ha hecho de... Romariño. No, Romariño, no. Romario. Romario creo que se llamaba ese, ¿no? O Romariño, no me acuerdo. Pero ese tipo la ha hecho ahí geniales. O sea, lo que ha hecho ahí ha sido un espectáculo. Pachuca, ¿no? Cada vez que tenía a la pelota de Líguez. Vamos a ver. A ver otra atrás. Cervantes le puede pegar. Alan lo hace. Ah, despacito. Flojita. Aquí viene el centro. El remate va por alto. La hút de cualquier manera se extiende cuando Chávez conecta con la... Bruneta a cobrar. Acá viene Juan Fran. Bruneta buscando el manchón penal. ¡Buah! Se ha metido... Dios, ¿qué ha sido eso? Ha sido gol. Ha sido gol legal. Se ha metido dentro del área pequeña. O sea, la han dejado rematar. Para mí aquí fallo del portero, de la defensa, de todo de Pachuca. Porque es que la han dejado prácticamente en boca de gol. O sea, pero ¿qué hacía ahí la defensa? Pero hay dos tíos ahí y no le están cubriendo ninguno. Bueno, bien Santos Laguna. Aprovechando el error defensivo, por así llamarlo, de Pachuca. Si se puede llamar de alguna manera. Es que la han dejado... Es que me parece increíble. Vale, la cola de la Santa Laguna. Bien, bien la hút. No me digas que otra vez se pone por delante Pachuca, Dios. ¡Uf! Iba a un vuelo olímpico, ¿eh? Iba a un vuelazo. Tiene la oportunidad de jugar. Le ganó la partida a Mauricio Issaís. Y ahora, ante la baja de Issaís, bueno, trata de utilizar a Cotorro. Te dejo. ¡Ve la rosa con la media vuelta! ¡En el fondo vuelto! Iba bien, ¿eh? Es un paradón. Lo que pasa es que como es desde lejos parece que es fácil, pero es un paradón. Iba a arrasar su cruzada, era un golazo. ¡Oh! A placer. A placer. 3-2, se adelanta otra vez Pachuca, tío. Se vuelve a adelantar Pachuca, señores. Sobre la bocina ya de primer tiempo, prácticamente. 3-2 el Pachuca en su casa, con su gente. Quedando mejor en la clasificación. Habiendo hecho mejor temporada regular. Pero, la magia del fútbol mexicano, ¿no? Vale, la cuelga. Ya arranca el segundo tiempo. O sea que Pachuca se ha ido al descanso con las ideas, con los deberes hechos, ¿no? Por así decirlo. ¡Uf! Madre mía, chaval, si entra eso, ¿eh? Desde más atrás del mediocampo. Estaba adelantado ahí la Yul. Mía, mi gata maullando. Ahí va Santos Laguna, la enchufa. ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo, señores! Minuto 52, 3-3. Pues nada, vuelve a empatar Santos Laguna. ¡Vuelve a empatar Santos Laguna! ¡Qué golazo, tío! Desde Cuenca, desde su casa. ¡Buah! Tenedirigido, ¿eh? Totalmente, tío. ¿Ha pedido como perdón? ¿Es posible que sea un ex de Pachuca? O sea, ¿la ley del ex en estado puro? ¿Ha pedido como perdón, no? ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué derechazo se ha marcado ese hombre! ¡Uff! El partido ha sido espectacular. O sea, la gente que le ha visto en el estadio... Bueno, bueno, eso ha sido... Bueno, la mayoría son de Pachuca, pero ya me entendéis. Ha sido un show. Como deporte ha sido un show. Lo que pasa, claro, que pierde tu equipo. Y es una pena, ¿no? No se va a conectar ni él, ni Emerson, ni nadie. Se va solo ahí, ¿eh? ¿Te imaginas que se vuelve a adelantar Pachuca y vuelve a empatar Santos, tío? Ahí va Pachuca. El de la Rosa ese es el que ya ha nombrado antes el que estuvo el otro día en México, ¿no? En la selección mexicana. El que le convocó ahí Coca. Que no hizo gran cosa, ¿eh? Las cosas como son. En el partido ese. Se equivocó, la tiene Avilés. Saca para Kevin. Otra vez Avilés. Es verdad, Avilés dultado. Estaba en el Monterrey antes. ¡Uff! Pachuca, que por cierto, claro, no he dicho nada. Hablamos del vigente campeón de la Liga MX. Hablamos del vigente campeón de la Liga MX, que está en su casa, que va ganando en tres ocasiones ya. Y vamos a ver si la cuarta. Y que le ha dado la vuelta a Santos a una. Claro que no estoy diciendo lo más importante. Es que es un equipo muy sólido, con Luis Chávez, con un equipazo para mí. Muchos jugadores de ellos que están en su prime, que están crecidos, que están con la adrenalina. Pero bueno, la maldición también, ¿no? De la Liga MX. De que ganas un año y al siguiente pecho frías un poco. A ver, minuto 73. Sigue intentándolo Pachuca. O sea, el dominio yo creo que ha sido para Pachuca. Santos aún ha estado más acertado, aprovechando los errores ahí de Pachuca. En la defensa. Se da en el Achofi. Bueno, bueno. Vaya equipito, tú. Minuto 75. ¿Cuándo han sido los dos goles, tío? Yo estoy flipando. ¿Cuándo han sido los dos goles? Yo creo que se tiene que adelantar Pachuca, porque es que lo estoy intentando mil veces. Es que Santos Laguna, la realidad es que estaba más cómodo cuando perdía que cuando iba en pase. Os lo digo de verdad. Por lo que veo aquí en el resumen, es así. Oye, oye, que están en el 91, tú. Que están en el 91. Pero, 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 claro. Pero que están en el 91 y faltan dos goles. O eso, o está mal lo del 4-4 del resumen y han quedado 3-3 y se han rayado. Tío, que faltan dos minutos. ¿Qué me estás contando? ¿En serio, tío? Es que todavía no entiendo nada. A ver, Pachuca, uf. ¿Cómo puede el remate? En el 93, no. Era el 92. Pachuca se adelanta por cuarta vez consecutiva en el partido. Por cuarta vez consecutiva en el partido. Queda un minuto en su casa. Están dominando para mí desde el empate. No ha hecho nada a Santos. Madre mía. O sea, ahora mismo Pachuca está adentrísimo. O sea, toda una imagino que sin ningún tipo de opciones. Porque es que no ha vuelto a tirar la puerta desde el empate a tres. Según yo. Se está plagado de errores defensivos. Es verdad, es cierto. Vale, sube el portero. La juz. No jodas que ha metido el portero. No jodas. En el minuto 94. Es más, pasada sobre la bocina. Otra cagadita. Otra cagadita del portero en esta ocasión. Bueno, bueno, bueno. Vaya espectáculo. Vaya espectáculo, señores. A placer. Pero el portero es que hace despejando para adelante y luego otra cosa. Ningún defensa ahí. O sea, es increíble. Error. Cargado de errores, pero eso no quita que haya sido un partidazo. Que ha habido golazos, partidazos, epicidades. O sea, minuto 94, que empaten a cuatro por cuarta vez consecutiva Santos Laguna. O sea, para los guerreros, los aficionados guerreros que estén viendo este vídeo, enhorabuena y habréis vivido un partido de escándalo. Imagino que todo el rato arremolque, perdiendo, empatando, perdiendo, empatando. Pero luego se saborea mucho más. O sea, vaya gozada y qué menos que os debo esta ración porque es casi un espectáculo para Santos. Ya está, es así. Tanda de penales, a ver. Pues nada, ahí está la juz. Es increíble. Lo has pillado en el partido de la juz. Que para mí no ha hecho un gran partido lo que es durante el partido, pero claro, en la tanda, por lo que veo ya la primera la para. Eso ya es media tanda, ¿eh? Media tanda ya resuelta. Con el... al medio, tío. ¿Quién iba a decir que Santos iba a ganar con un portero de MVP? Y no era... Y no era... Y no era Carlos Acevedo. Bueno, ¿dónde la ha puesto ahí? Ha sido Chávez, ¿no? Es que no me he enterado. Estoy hablando con vosotros que no me he enterado. Vale, ahí va Santos. 2 a 1, gana Santos. Esa es imparable. Esa es imparable. Un cañonazo, cruzada. A ver, ese penalti no se puede hacer nada. Impecable. Impecable. La Chófis. La Chófis, López. La Chófis, la pega. Gol. Muy bien. Engañando al portero, a la Hutz. Bien, bien ahí. La Chófis. Pachuca todavía tenía opciones, obviamente. Pero claro, si la sigue clavando Santos Laguna. Madre mía, el portero de Pachuca ha tenido una noche para el olvido, ¿eh? Porque es que incluso la espada y no sirve nada. Al medio, despacito, ya está hecho. Ya está hecho. ¿Ves? Es que para mí los penaltis que tiran al medio y no las para el portero es un error del portero. Un penalti al medio le tienes que parar, tío. Tú tienes que ver dónde va la pelota cuando sale despegada del pie. Y si va al medio, te quedas en el sitio y la paras, tío. No hay más, no hay más. Pues nada, gano Santos Laguna. Es que lo que no pasa en la Liga MX no pasa en ningún sitio, tío. Estoy de verdad conmocionado por el espectáculo. Me asombraba que había ocho goles en un simple repechaje. Pachuca todo el rato adelantándose como favorito que era en su casa, pidiendo de ganar el anterior torneo. O sea, vigente campeón, ¿eh, señores? Pero Santos Laguna, a remolque, aprovechando los errores defensivos, aprovechando las que tenía, 4-4 se plantan en el último minuto sobre la bocina. O sea, ya estaban pasados de tiempo. Y bueno, pues una vez más un error increíble. Es increíble, aprovechado y en la tanda de penales, pues es así. En el fútbol, quien perdona la paga y aquí no va a ser menos. Me ha encantado el partido. Se me va a acabar la batería ya, pero bueno, os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita y nos vemos en la Liguilla. Enhorabuena a los guerreros por casi un partido espectacular, papá.